Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Nobiliad presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Lucas. Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar. Les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Respondió Pedro el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo es necesario que el hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escriba y que sean entregados a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición muy especial para ustedes, queridos amigos, que nos escuchan a través de Radio Natividad. Hoy nos encontramos de nuevo para compartir esta experiencia de Dios y los que nos vienen siguiendo a través de Radio Natividad, a través también de las redes sociales, podemos darnos cuenta que es como la continuación quizás de lo que ayer compartíamos, ¿verdad? Que Herodes, que en el pueblo se escucha un gran rumor, hay un tan Jesús que hace grandes prodigios, está haciendo milagros, muchas cosas fuera de lo normal. Y por eso Jesús emprende un camino con sus discípulos y es prácticamente lo de ayer, ¿no? Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros quizás que algunos de los antiguos profetas, sí. Es lo mismo que ayer en cierta manera escuchábamos, que Herodes también se preguntaba, ¿pero quién es ese Jesús? ¿Será lo que la gente está comentando? Fíjense que Jesús quiere algo más personal con lo suyo, con lo que camina, con lo que él está preparando. Él quiere algo mejor, quiere saber realmente qué opinan sus discípulos de él. Ya él ha escuchado lo que la comunidad o el pueblo lo tiene referente a él. Ahora él quiere escuchar a sus propios discípulos. Y por eso la pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Sabemos que lo que Pedro dijo fue por obra del Espíritu Santo. Por eso en otro pasaje, en otro evangelista, dice, uy, Pedro, esto no te lo ha revelado nadie, sin mi Padre que está en el cielo. Es decir, es obra del mismo Dios que le revela a Pedro, quizás sin saber lo que decía, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Sigue esa misma pregunta, ¿y quién es Jesús para ti? ¿Quién realmente es Jesús para ti? Y a veces cuando he tenido la oportunidad de compartir esta experiencia con algunas personas, también les digo lo mismo. ¿Quién es Jesús para ti? Algunos dicen que es muy importante, que es alguien maravilloso. Otros dicen que Jesús lo es todo en su vida, que es el Hijo de Dios, que es un hombre poderoso. Bueno, cada quien dan, pero siento que no hay la convicción de quién es realmente Jesús, sino lo que todo el mundo dice, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Si le preguntamos a un hermano esperado quién es Jesús, es el Salvador, pero hasta ahí, es decir, en la convicción, o no están convencidos en cierta manera, o más que no estén convencidos, es como que no se les nota de cierta manera que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso usted que me está escuchando y usted que me está viendo, sería bueno que nos preguntáramos también, ¿y quién es Jesús realmente para mí? Porque si yo digo que Jesús es mi todo, ¿por qué entonces dudo? ¿Por qué desconfío? ¿Por qué tengo que ir a otros lugares? ¿Por qué tengo que visitar curiosos, buscar personas que supuestamente tienen poderes y todo lo demás? Si tú dices que Él es el Mesías, el Poderoso. Entonces, esto es para que nosotros reflexionemos en este día. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo siente usted a Jesús en su vida? Eso será maravilloso. El día que tú lo descubras realmente quién es Jesús para ti, ese día su vida cambiará. Así como la experiencia del Evangelio, tantas personas que han conocido a Jesús y su vida les ha cambiado. Ahí está nomás Pedro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna, no tenemos a dónde ir. Pues ojalá que nosotros también pudiéramos decir hoy, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Como lo decía San Pablo, lo es todo, todo lo demás es basura con tal de ganar a Cristo. Es que hoy también nosotros podamos reafirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el que te tenía que venir al mundo para que en su vida hayan bendiciones y abundantes. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.